La Estrella Pi Sagittari A la izquierda de la Luna Aparte de Pi Sagittari Esas no van a ser ocultadas Pero bueno, ahí está demasiado saturado Vamos luego a bajar La luminosidad Para ajustarlo Más o menos ahí, que se vea bien Perfecto Ah, le queda un poquito todavía Qué maja es Ay, qué poquito le queda Sí, sí, ha sido plástico